hola qué tal amigos de flotisero bienvenidos una vez más a flotisero tu canal de noticias con flow y ahí lo tienen señores ustedes saben que pareciera que esto al parecer entre comillas se había terminado pero no señores parece que todavía pica y se extiende y por qué le pongo a esos dos personajes solamente ahí ustedes saben que más tarde obviamente le voy a traer el noticiero completo pero al parecer o bueno no al parecer 100% cierto lo que pasa que no tengo el vídeo como así pero si tenemos el audio y una parte del vídeo de cocuyuela haría un en vivo en su instagram donde hablo de muchísimos casos primero vamos a ver de hecho que primero se la da a bad bonnie pero luego vamos a escuchar uno que dice que todo eso que le quieren tirar son como trilly y es decir como que no tienen el nivel pero que él le va a tirar par de rafagazos a alguno otro también después dijo bueno ahí obviamente se entiende que le puede tirar par de rafagazos a el dominio y al mismo pacho que últimamente era como que los dos el dominio todavía sigue durísimo y pacho últimamente también si está concentrado en su música pero por ahí dejó varias cositas que parecieron interesante y por eso yo se las voy a traer así que no hablemos más vamos a ver lo primero que yo le dije que cocuyuela como que se la da a bad bonnie con todo este tema de western mania y todo esto de que ahora es luchador y todo esto así que vamos a ver y luego venimos con el vídeo que le estoy diciendo donde habla de muchísimas cosas y donde él prácticamente dice que si va a tirar par de rafagazos en próximas canciones que venga pero de otro país pero bueno yo soy para el duro pero por la vuelta y hablando es por la vuelta para hacer la lucha libre que en la lucha libre de la radio abonimo para la lucha libre de la televisión entiende que entretenimiento pero esto no entretenimiento lucha libre de aquí bueno ahí está señores se la da ahí en ese momento entonces a bad bonnie pero eso no era eso era como que ustedes para que tuvieran un abre boca ahora sí vamos a ver este todo audio y préstenle bastante atención obviamente voy a poner un vídeo en repetición porque se tiene solamente es el audio como tal préstenle bastante bastante oído a todo lo que dice cocuyuela empezando porque de una dice que como que todos esos raperos que ahorita le quieren tirar ahí obviamente tenemos que meter a pacho y al dominio sí o sí podemos meter también un montón de raperos más pero ustedes saben que son como lo que están en este momento en guerra por así decirlo entre comillas porque no se han tirado ninguno con cocuyuela entonces él dice que bueno que a pesar de que son triles de que como que no tienen el nivel para medirse con él él sí le va a tirar par de rafagazos por ahí y obviamente habla de muchísimas cosas más de hecho termina o tratando de llamar a aquel pero no lo logra y ahí sí ya se termina el vídeo así que no esperemos más para que yo quiero que ustedes se disfruten entonces lo que es este vídeo audio por así decirlo y ustedes puedan entonces escuchar pétenle bastante atención a todo lo que dice cocuyuela vamos a escuchar a perdón no era éste era éste tirarle una persona tirarle a un montón que sean un trílicito pero unas barritas para esto unas barritas para esto unas barritas para este para que sepan cómo es que la música uno se demuestra algo que te digo para que vean cómo es que la música uno lo que era hablar de mierda y hablar de mierda y ya se estén era una mierda yo tengo la esquina mía no importa un bicho nadie y con perro no vamos al deber de ver nunca y no te va a estar paseando yo pendejo enseñan a mi mera esto y de no me acabo en la casa bueno este vamos a esperar un momento acá para como esquipiar esta cuestión que yo sé que ustedes quieren escuchar pero bueno están más o menos entonces escuchando sigamos escuchando tranquila y música lo hay que está ahí en línea franqui prenda más bellaca ya los precios que son que era con algún rapero de otro país pero con deportes yo sé que hay par duro no pero por deportes ya cuando es por deportes vas a hacer la lucha libre esa que la lucha libre se la odia Bad Bunny porque la lucha libre de verdad de televisión entiende que es entretenimiento pero esto no es entretenimiento bueno aquí más o menos también entonces ustedes como ya saben ahí estamos escuchando de lo que estaba hablando de Bad Bunny que eso se lo puse sí al principio porque ustedes pudieron disfrutar así que sigamos escuchando otras cosas más también que tiene que decir Jacob me gustó ahí nーネ nos 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 te Tienen RD por acá, un muchacho explotado, no va a ser maleta, cuanta mierda. Saluda mami y gali, que se ve carajo que se ve más fuerte. Bueno, ahí más o menos me estaban escuchando, es lo que estaba ahí, aquí de otra vez, como ustedes saben, obviamente lo estamos escuchando de YouTube, por eso se los quito, pero él estaba saludando a alguna gente, sigamos escuchando. De los que se me meten en el live, de los que se me meten a los live mío, que es apoyo, 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 siempre, con cuñeras, de esto, de lo que hice, de verdad. Siempre agradecido porque tengo seguidores reales, que saben de música, que saben de calle mismo, entiendo. No son anormales, que no son brutos. Bueno, como ustedes lo saben, ahí sigue hablando, escuchando, por eso le estoy diciendo más o menos, pero ahí está Cucuyuela saludando a toda la gente, viendo el live y leyendo las preguntas que le hicieron. Bueno, todavía hay par de cositas más. ¿Cómo que si yo las escribo, cabrón? Pues claro que las escribo. Ya le preguntaron si escribía sus canciones y obviamente respondió con eso que ustedes pudieron escuchar y que por supuesto que él escribe sus canciones. Más o menos se lo dicen porque mucha gente está diciendo últimamente que fue Kendo. Para mí ahora mismo de los chamaquitos, un favorito para mí, está partiendo duro. En verdad cualquiera del ibérico, cabrón. Ya más Kendo como por aquí. Bueno, y ahí sí ya era como la parte final donde le estaban diciendo, como pudieron escuchar, que el rapero ahorita se la da y él dijo que bueno, que Omi de Oro es uno de los que está rompiendo y que tiene un tremendo delivery. Pero pudieron escuchar también al principio que bueno, que todos les parecen unos tontos, que todos los que se meten en prácticamente su live le dan apoyo, que él sí escribe sus canciones porque ahí le habían preguntado si Kendo le escribía las canciones. Y que otro, como ustedes pudieron escuchar, que él sí le va a tirar a par de triles, aunque eso él no le molesta, pero que no tienen su nivel. Además también habló de lo que ya le dije también de Bad Bunny y ahí que me tienen que decir. Ustedes creen entonces que sí va a tirarle con eso que dijo en ese live algún rafagazo a Pacho y a El Dominio. Y como yo les dije que tenía algo de Pacho también, esta publicación me pareció bastante interesante de Pacho y por eso yo se las traigo a colación. Y dice, pendiente a lo mío ustedes están. Yo no sé si aquí se está refiriendo entonces a Cocuyuela que según está pendiente de lo último que está haciendo Pacho. Y él dice, yo sigo en la mía tranquilán. O sea que él está tranquilo, diablo, me gusta con cojones este tema que están rompiendo todos estos chamaquitos. Y aquí más o menos entonces sigue hablando de una canción que él estaba escuchando, que podemos entonces escuchar un preview de esto, por decirle un teaser. Y ahí lo tienen señores que piensan entonces si sí o si no, tú crees que se vaya a dar esa guerra de Cocu Pacho. O tú crees que, o sea, después de que Cocuyuela de repente, como dijo ahí, que puede ser que en par de barras le lance algo, a lo mejor sin mencionar nombre. Pero tú sabes que se la deja caer así como se lo hizo con Tekaxi, se lo hizo con otros artistas o le dedica una canción completa tiradera. No lo creo, pero si tú lo crees así, no lo crees así y qué piensas si Pacho y el dominio responderían. Déjamelo ahí debajo en los comentarios. Recuerda que más tarde te traigo otra noticia, te traigo también el noticiero. Así que suscríbete si no te has suscrito. Comparte este vídeo con tus panas primos, hermanos, novia, amantes, con todo el mundo. Ya tú sabes para qué, para que el flow los acompañe. Perdón por最 alta novia. Música ¡Gracias!